Hola, hola, Cristonautas, amigos y amigas. ¿Qué tal? Soy Sandy Antonio Gutiérrez Ortiz. Desde Jarabacoa, República Dominicana, quiero compartir con todos ustedes la reflexión del Evangelio tomado de San Juan, capítulo 14, versos del 27 al 31. En este pasaje vemos a Jesús despidiéndose de sus discípulos y dejándole el hermoso don de la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Justamente este versículo que repetimos constantemente en nuestra liturgia, sobre todo en la Santa Eucaristía, es un hermoso regalo. Y nos pide además que no nos acobardemos y que conservemos ese gran don de la paz. Nosotros, sus discípulos, somos mensajeros de la paz. Jesús regresa al Padre para así cumplir con los designios que tiene Dios para él como buen y obediente. Sin embargo, va a regresar por nosotros. Por eso es importante que con este mensaje que nos trae este pasaje, nos preguntemos, ¿en los lugares donde nosotros vivimos, aliviamos las tensiones o propagamos los conflictos? ¿Sabemos responder con palabras y gestos de paz? ¡Hasta luego, amigos!